La barra y la barra, tu rosa que te heridió Le contestaba de verdad, que sería su invenidencia Cuanto tiempo de llorar, pues sacaron en fe Le contestaba de verdad, que es mi casa de rosas Y mi alma está llorando Y seguimos, seguimos con cumbias, cumbias La barra y la barra, tu rosa que te heridió Te heridió Oh, no, 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 no